¡Bien! ¡Kondo-san! El príncipe Harry le regaló un hermoso set de pintura a su amada esposa Rapunzel. ¡Es maravilloso! ¡Debería pintar algo de inmediato! Rapunzel y Heroína fueron al bosque cascada a pintar un paisaje. Este lugar es perfecto. Mi pintura será maravillosa. ¡Seguro que sí, Rapunzel! Así que estás en el bosque de la cascada. ¡Te voy a atrapar! ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja odiaba a Rapunzel porque había rescatado a Heroína de su granero. Verás de lo que soy capaz. Pagarás por esto. ¡Juro que pagarás por lo que hiciste! ¡Se ve genial! ¡No sabía que tenías tanto talento! Le regalaré esta pintura al príncipe. Espero que le guste. Mientras Rapunzel y Heroína hablaban, se acercó un carruaje. ¡Hola! ¿Cómo estás, hermosa niña? Este bosque es peligroso. Así que debes tener cuidado. ¿De verdad? Pero... ¿Qué quieres decir? Bueno... Solo mírenme a los ojos y lo van a entender. ¡Oh! ¡Eres la bruja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Las atrapé, par de tontas! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Acaso nunca te rendirás? ¿Por qué no nos puedes dejar en paz? ¡Claro que no! ¡Ja, ja, ja! Les tengo algunas sorpresas. Pero deben ser pacientes. Muy pacientes. Cuando Rapunzel y Heroína vieron que las llevaban al castillo de la bruja, se pusieron nerviosas. ¿Qué nos va a hacer ahora? Debemos encontrar una manera de escapar. ¿Escapar? No lo creo, niña. Piénsalo bien. Te arrepentirás de esto. Seguro el príncipe Harry ya comenzó a buscarnos. ¡Nunca me arrepiento! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a jugar algo muy divertido. ¡Juntas! Deberás atravesar este espejo si quieres salir de aquí. No tengas miedo. Cualquiera puede pasar por este espejo. ¡Hazlo! ¡Vamos! ¿Crees que no sabemos que esto es una trampa? La decisión es tuya. Elige el espejo o arderás. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Nos vamos a quemar! ¡La bruja malvada nos atrapó! Rapunzel, las llamas están cerca. ¿Qué haremos? No tenemos opción. ¡Vamos a atravesarlo! ¿Qué nos ha sucedido? Cuando atravesamos el espejo nos encogimos. ¡Oh, no! ¿Nos vamos a quedar así ahora? Tendrían que volver a pasar por ese espejo si quieren volver a la normalidad. Pero eso nunca sucederá. ¡Nunca! ¡Veamos si el príncipe Harry puede encontrarlas! Oye, ¿por qué eres tan malvada, bruja? Bueno, ahora haremos un pequeño viaje. ¿A dónde nos va a llevar? No lo sé, pero tenemos que salir de aquí. ¡Mira! Si esa abertura fuera un poco más ancha, podríamos salir. ¡No puedo alcanzarla! Sí, lo hicimos. Tenemos que saltar antes de que la bruja se dé cuenta. Será peligroso, ya que podríamos tocar el suelo antes de poder extender mis alas. No irán a ninguna parte. No irán a ninguna parte. Pero no las deje escapar, o lo convertiré en un asno. Nunca imaginé que terminaría trabajando en un circo. No pierdas la esperanza. Saldremos de aquí. Oye, todos queremos salir de aquí. Si trabajamos juntos, podemos lograrlo. De acuerdo, ¿tienes un plan? Sí, por supuesto. Las llaves de todas las jaulas están en ese escritorio. Pero estamos encerradas. Es imposible alcanzarlas. No. Su jaula es más pequeña y las barras más delgadas. Y tengo una cuerda. ¿De qué nos serviría la cuerda? El mono compartió su plan con Rapunzel y heroína. No puedo alcanzarla. Extiéndela un poco más. Muy bien, ya la tengo. ¡Átalo firmemente! Bueno, ahora es mi turno. Casi lo logramos. Oh, vamos, es muy alto. Debería subirte a la mesa primero. Vamos, Rapunzel, puedes hacerlo. Sí, lo hiciste. ¡Es genial! Amigos, por fin somos libres. ¡Vámonos ahora! Todos los animales del circo eran libres. Y heroína también, por supuesto. Vamos, heroína. Salgamos de aquí. ¡Eres increíble, Rapunzel! ¡Bravo! Rapunzel y heroína estaban a punto de irse cuando entró el malvado dueño del circo. ¿Qué? ¡No puede ser! A ver, ¿a dónde crees que vas? ¡Oh, no! ¡Corre, heroína! ¿En dónde estás, heroína? Desafortunadamente, tu amiga no pudo escapar. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! Realmente no podemos hacer nada. ¡No voy a irme de aquí sin mi amiga! El dueño del circo estaba furioso porque sus animales se habían escapado. Entonces puso a heroína en un frasco y se lo dio a un hombre despreciable. Heroína está siendo vendida a un hombre. ¡Ese hombre es un vendedor! Toma cosas valiosas y peculiares y las vende a coleccionistas por mucho dinero. Debo salvar a mi amiga. ¿Puedes ayudarme? Tú no salvaste a mis amigos y a mí. Ahora es mi turno de ayudarte. De acuerdo, entonces... ¡Vayamos tras ese vendedor! Veamos si Rapunzel puede salvar a heroína del vendedor. Puedes averiguarlo cuando veas nuestra próxima historia, El Vendedor Malvado. La hora diminuta Rapunzel y el mono del circo siguieron de cerca al vendedor para salvar a su amiga, heroína. Me pregunto, ¿a dónde llevará a heroína? Supongo que irá a la ciudad. Allí podrá encontrar clientes atinerados. Está escapando. ¿No puedes ir más rápido? ¡Eso intento! Cuando el vendedor se detuvo para llenar su cantimplora con agua, Mono y Rapunzel alcanzaron su carruaje. ¡Se detuvo junto a la fuente! ¡Es nuestra oportunidad! Heroína está en el carruaje. ¿Cómo la salvamos? Tú salva a tu amiga, mientras yo lo detengo. Bien, vamos a intentarlo. ¡Oye! ¡Atrápame si puedes! ¡Toma esto! Aquí estoy, heroína. ¡Te salvaré! Rapunzel, sabía que vendrías a salvarme. ¡Cielos! ¡No puedo abrirlo! ¡Está muy ajustado! ¡Oh, no! ¡Va de regreso! Rapunzel pudo abrir el frasco para salvar a heroína. ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Rápido, heroína! ¡Vamos, vuela! ¡Rapunzel! ¡Date prisa! ¡Va para allá! ¡Déjanos ir, hombre malvado! ¡Oh, no! ¡Las atrapó! Ahora también te atraparon tratando de salvarme. No te preocupes, heroína. Encontraremos una manera de salir de aquí. Incluso si salimos de aquí, ¿cómo volvemos a la normalidad? Recuerda lo que dijo la bruja. Si volvemos a pasar por el espejo mágico, volveremos a nuestro tamaño normal. Primero salgamos de aquí y luego nos ocuparemos del resto. El mono lo siguió mientras el vendedor se dirigía a la ciudad. ¡Le prometí a Rapunzel que la salvaría! El vendedor llevó a Rapunzel y heroína a un coleccionista en la ciudad. Bien hecho. Estas son las cosas más preciosas que me has traído. Una niña del tamaño de un dedo y su unicornio. Estas son las criaturas más interesantes que he tenido. Soy la princesa de este país. Mi nombre es Rapunzel. ¡Déjenos ir! Así que eres la princesa del país. Eso es interesante. Una princesa del tamaño de un dedo. ¡Ella dice la verdad! ¡Debes llevarnos al palacio! ¡Suficiente! ¡No irán a ninguna parte! Las presentaré como las piezas más preciadas de mi exposición. Cuando mis invitados las vean, seguramente se sorprenderán. El mono observó a los hombres a través de la ventana y trató de descubrir qué ocurría. Entonces vendiste a mis amigas a este coleccionista, ¿eh? ¡Ya verás! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Que esta sea una buena lección para ti! El coleccionista llevó a Rapunzel y heroína a la sala de exposiciones de su casa. ¡Hola, mascotas! ¡Les traje nuevas amigas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Tiene tantos animales enjaulados! ¡Si salimos de aquí, los salvaremos también! ¡Por supuesto! ¡Saldremos todos juntos de aquí! De pronto, escucharon una voz familiar. ¡Hola, amigas! ¡No se preocupen! ¡Estoy aquí para salvarlas! ¡Mono! ¡Sabía que vendrías a salvarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Soy un mono que cumple sus promesas! ¿Y cuál es tu plan? Las llaves de las jaulas podrían estar en uno de esos cajones. ¿Dónde están las llaves? ¡No las ve en ninguna parte! ¡Mono, mira! ¡El elefante trata de decirte algo! ¡Está señalando la figura de la tortuga! ¡Aquí está! ¡Gracias, elefante! El mono estaba a punto de salvar a Rapunzel y sus amigos cuando escucharon pasos provenientes del pasillo. ¡Escóndete! ¡Deprisa! ¡Viene el coleccionista! Coman bien para que puedan lucir saludable. Mañana mis invitados vendrán a verlas. Esto es para ti. Un poco de leche fresca. Un poco de avena para ti también. No deberías molestarte. No nos quedaremos mucho tiempo. ¡Bien, bien, bien! ¿Y qué piensas hacer? ¿Correr? Solo espera y verás. ¡Ay! ¡Ay, me dolió! ¡Vamos! ¡Antes de que despierte! ¡Uh! ¡Salgan! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¿Qué fue lo que sucedió? Rapunzel, date prisa. ¡El coleccionista despertó! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No pueden escapar! ¡Deténganse! ¡Ven aquí! ¿A dónde creen que van? ¡Mmm! ¡Suéltame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Ayuda! ¡Suelta a mi amiga, hombre malvado! ¡Mi mano! ¡Si te atrapo, ya verás! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Quítalo de mi cabeza! ¡Ah! ¿Cómo se siente estar en una jaula? ¡Vamos, chicos! ¡Salgamos de aquí! Entonces todos lograron escapar de la casa del vendedor. ¡Mono! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Ustedes! ¡Me salvaron primero! ¡Y ahora yo las salvé! ¡Gracias, queridas amigas! ¡Heroína, tenemos una última cosa que hacer! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡No puedo esperar a volver ser normal! ¡Entonces caminemos a través del espejo de la bruja otra vez! ¡Buena suerte! ¡Espero que lo logren! Rapunzel y Heroína partieron de inmediato hacia el castillo de la bruja. Descubramos si Rapunzel y Heroína atraviesan el espejo mágico de la bruja y vuelven a la normalidad. Puedes saberlo cuando veas nuestra historia El fin del mal.